Lo primero que quiero mostrarles el día de hoy es precisamente este video, que es el video con el cual nosotros estamos agradeciendo a todas y cada una de las personas que han participado en las diferentes tareas a partir del sismo del 19 de septiembre de este año, en donde se necesitó y se sigue necesitando la participación de toda la gente. Hoy queremos simplemente dar este mensaje de agradecimiento. Me parece que las imágenes hablan por sí mismo de todo lo que ha sido y todo lo que se volcó en esta participación de la ciudadanía, en esta participación de otras ciudades, de otros países del mundo, que han ayudado y siguen ayudando en la tarea de reconstrucción. Entonces, estos videos sin mayor imagen institucional y sin hacer referencia específica que se trata del gobierno de la Ciudad de México, estamos y estaremos dándoles difusión como ha sido desde el día de ayer. Entonces, si corren el video, simplemente para que lo tengamos en el marco de este inicio. Reitero, es una manera de dar las gracias a todas las personas que han participado en las diferentes tareas. Reitero, es una manera de dar las gracias a todos los que han participado en las diferentes tareas. Reitero, es una manera de dar las gracias a todos los que han participado en las diferentes tareas. Reitero, es una manera de dar las gracias a todos los que han participado en las diferentes tareas. Reitero, es una manera de dar las gracias a todos los que han participado en las diferentes tareas. Reitero, es una manera de dar las gracias a todos los que han participado en las diferentes tareas. Reitero, es una manera de dar las gracias a todos los que han participado en las diferentes tareas. Reitero, es una manera de dar las gracias a todos los que han participado en las diferentes tareas. Se han enviado ya los oficios recordatorios correspondientes a todas y cada una de las demarcaciones. Estoy hablando de todas las demarcaciones donde hubo colapsos porque nos están requiriendo los peritos tener los planos y esta es una tarea que deben auxiliarnos los jefes y jefas delegacionales. Hoy mismo he instruido al procurador para que reitere la petición a fin de que a la brevedad y no en trámite ordinario tengamos estos planos porque son fundamentales para poder dictaminar a través de los peritos que están participando en estos análisis. No solamente es la inspección física y no solamente es la revisión de los materiales, sino se requieren los archivos de estos planos y esta es la tarea que tendrá hoy el procurador. Hoy mismo al filo de las 14 horas también le he dado instrucciones al procurador para que informe detalladamente del número de diligencias que se han realizado en torno a estas carpetas de investigación, a estas 156 carpetas de investigación. Pero en este tramo de la indagatoria es fundamental pues que las jefaturas delegacionales no se auxilien haciéndonos llegar los planos, los planos que se requieren hospitalizados. 11, seguimos con 11, un rojo, 10 amarillos. Aumentamos en vacunas 62 mil 301 vacunas, 17 mil 832 toxoide tetánico y 44 mil 469 rotavirus y hepatitis. Hemos llegado ahora a 22 albergues, 671 personas, 25 mil 229 que tenemos en pernocta y 39 mil en acumulado asesorías de consejería jurídica, 14 mil 030. Reiteradamente se están presentando muchas personas que están preguntándonos por sus hipotecas y también estamos haciendo pues la remisión con Ducef. Hay muchas personas que requieren saber cómo es que podrán continuar con sus trámites, cuáles son sus derechos respecto de posibles seguros, respecto de sus créditos, cómo quedan, en qué condición quedan estos créditos. Expedición de actas, llevamos ya 10 mil 127. Continuamos con la atención de DIF. Reitero, además de nuestros programas, de los programas permanentes que tiene DIF, hemos hecho una amplificación para poder captar a todas estas personas que han tenido alguna problemática de las diferentes áreas de oportunidad que tiene DIF para brindar atención, para brindar apoyo en todos y cada uno de los casos. Hoy, de esta cuenta, que es una cuenta separada de los servicios que tiene DIF, hoy llevamos 72 mil 543 personas atendidas y más de 64 mil apoyos ya entregados. Secretaría de Educación, hemos hecho un reajuste el fin de semana con los trabajos de los dictaminadores, de los DROs. Hay más de 100 que están trabajando permanentemente en el asunto de las escuelas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que son aproximadamente cada dos días cuando ellos están entregando sus dictámenes. Vamos ya en 5 mil 815 que han sido liberadas. Esta semana seguramente estaremos alcanzando la cifra que nos propusimos. Hemos redoblado el esfuerzo. Una reunión que tuvimos precisamente el fin de semana, el pasado sábado, por la tarde, con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República, a fin de que todos nuestros niños y niñas estén reincorporados cuanto antes a sus escuelas. En desarrollo económico, con los módulos de atención, hemos alcanzado ya un acumulado de 82 mil 767 personas atendidas. Sigue funcionando bastante bien este asunto de los créditos. Se están avanzando. Tenemos 81 mil solicitudes en atención general, es decir, de lo que se divide de revisión de inmuebles y de otros programas. Y la Secretaría de Obras nos reporta 1.307 códigos verdes. Seguimos avanzando con los códigos verdes. 1.307, como les decíamos, aproximadamente estamos cada 10 días alcanzando mil de estas atenciones, dependiendo del nivel de reparación que requiera cada uno de los casos. Reitero, los trabajos de la México, la Xochimilco, Tullehualco, una vez más quiero reiterarle a la ciudadanía, la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México, está trabajando en la recuperación de esta carretera, esta importante vía de comunicación. Es un compromiso que tenemos con la gente de Xochimilco, pero también es una tarea indispensable para no truncar la economía que se tiene ahí y obviamente es la principal vía de comunicación, sobre todo en el tramo de los 300 metros a los que me refería yo el día de ayer. Seguimos trabajando en el sistema de aguas, como les dije, se reparó la fuga, pero todavía seguimos ya con los tanques funcionando, pero no hemos alcanzado el nivel de presión que se requiere. Necesitamos entregar 500 litros por minuto, estamos entregando 300, 330 litros con agua y el sistema de aguas. y estamos explicando quizás también que donde pudiera estar esta problemática. Ahora estamos en la base de aguas, en general, de la pandemia para los que me quedan preparadas, 1,383, 1,383, que han sido reparadas, 1,383, reparadas. Aquí estoy. Reparadas. El día de mañana estaré presentándoles los expedientes que tenemos ya para demolición, para que la gente los conozca, cómo se están integrando. Mañana tendré al consejero jurídico aquí, para que él explique cómo estamos integrando cada uno de estos expedientes que llevan un procedimiento cuidadoso, específico. Y también tengo a la Secretaría de Finanzas para que aproximadamente en dos semanas estemos presentando un plan importante de otras formas de financiamiento que yo he comentado con ustedes. Estoy trabajando muy, muy fuerte para poder generar también un nuevo programa, un nuevo reforzamiento para toda la gente en la Ciudad de México. No sólo para algunos o para unos cuantos, sino estamos buscando de manera muy amplia, de manera agresiva con el propio sistema financiero de la Ciudad de México, dar una buena noticia. Yo calculo unas dos semanas, no dejamos de trabajar en esto. Y también en esta misma semana, mañana, concretamente, estaré presentándoles la plataforma, como me comprometí, la plataforma donde van a poder observar los inmuebles verdes, los amarillos, los rojos, las georreferenciaciones de cada uno de estos, la depuración que tenemos. Y conforme sigan llegando reportes, pues estaremos pendientes del 100%, pero digamos que mantendremos ese 99%, 99,9% permanente también, para que toda la gente lo conozca. Ahí mismo estaré incluyendo los de Infonavit. Y esta misma semana, como les dije, estaré reunido con Foviste para poder hacer el trabajo correspondiente. En Santa Rosa, Sochiac, el próximo fin de semana, esperamos hacer entrega ya de las primeras casas antisísmicas. La construcción va avanzando. Tuve una reunión también con algunas de estas empresas. Quiero decirles que sean los constructores en esta tarea y también están apoyando para que sea mucho más rápida esta reconstrucción. Estaremos hablando, pues, con varias de las zonas afectadas y les quiero presentar en esta semana también los avances ya de ADI, los avances de Canadevi, los avances de la Cámara de la Industria de la Construcción. Así que toda esta semana será de trabajo intenso, trabajo también de retiro de escombros, seguimos con eso. No se ha terminado. Seguimos, seguimos con los domicilios, me refiero. En casas donde aparentemente, pues, no habría mayor problema, pero sigue la gente retirando ese cascajo y, bueno, lo seguimos atendiendo. Partimos de esta base de que se trata, pues, de todavía las consecuencias del sismo. Esta semana lo seguirá haciendo AGU, concretamente, me refiero a diferentes calles de la Ciudad de México donde se ha colocado este material. Así que esto es básicamente lo que estaremos hoy y en esta semana trabajando con todos y cada uno de ustedes.